Ha vuelto a ocurrir chicos, ha vuelto a ocurrir. Siempre que digo esto ya sabéis lo que ocurre, ¿no? ¡Bum! Cariño, ¿tú sabes lo que ocurre? ¡Maratón! ¡Maratón, sí! ¡Maratón! Mañana día 13 de junio, maratón de Mario Kart 8 de mínimo 15 horas, ¡sí! El maratón empezará a las 12 de la mañana, hora peninsular de España. Y el hashtag que utilizaremos a lo largo del maratón será ChequioMaratónMK8 Quiero recordaros que estoy sorteando una New Nintendo 3DS para cualquier parte del mundo. El vídeo con toda la información está subido al canal. Y antemano os deseo muchísima suerte chicos. Por último, como bien he dicho, el maratón será de mínimo 15 horas. Porque por cada 15 euros de donación se añadirá una hora extra al maratón hasta un máximo de 36 horas. Las donaciones se hacen directamente desde Paypal. En la descripción tenéis toda la información. Absolutamente todos los que donen a partir de este momento los nombraré al inicio del maratón junto a su aportación. Al igual que hice en el maratón de Splatoon, aparecerán en pantalla todos los que donen. Pero esta vez será mucho más guay. ¿Por qué? ¿Recordáis esto? Macarrón, chacarrón, titi, titi, titi. Sí, así es. Cada vez que alguien done estando en directo sonará esta música junto al nombre y aportación de quien haya donado. Y por supuesto, todos los que donen ahora mismo también aparecerán en nada más empezar el maratón con la musiquita de Squiddance. Macarrón, macarrón, titi, titi, titi. Aquellos que donen, si quieren que además de salir en pantalla con la musiquita, lea algún tipo de mensaje, como por ejemplo, Chequio, me encantan tus vídeos, sigue así, o lo que sea, simplemente mandarme a mi Gmail, el canal de chequio.com, el mensaje tras haber hecho la donación. Y en asunto, poner la cantidad que hayáis donado para saber quiénes sois. También podréis poner el link con el que queréis aparecer en pantalla, por si no queréis que salga vuestro nombre real o lo que sea. Por último, chicos, quiero desearos muchísima suerte con el sorteo de la New Nintendo 3DS, y os espero mañana por el gran maratón de Mario Kart 8. ¿Cuántas épicas azules veremos impactar? Dios, estoy impaciente. Hasta mañana, familia. ¡Boo! ¡Boo!